Bueno, 8 con 20 de la mañana, una situación que vamos a estar ampliando con el propio afectado. Nos referimos al senador Jorge Querey, parlamentario, candidato también a la vicepresidencia de la República por el movimiento que postula Euclides Acevedo al Poder Ejecutivo. ¿Qué está pasando, senador Jorge Querey? ¿Recibió amenazas, cierto? ¿De qué tinte? ¿Cómo le va? Muy buen día. Saludos a todo el equipo del medio y a toda la audiencia. Bueno, hablando un poco de lo que fue nuestra conferencia de prensa de ayer con respecto a la ratificación de la firmeza de nuestra candidatura del presidente Euclides Acevedo para el 30 de abril, justamente me preguntaba un colega tuyo sobre el tema, la remanida cuestión de que la oposición se divide, de que se favorece a Horacio Cárdenas, etc. Y entonces, lisa y llanamente se fue ahí de ese asunto. Y la respuesta que le di es, miren, a la mafia, a la corrupción se la enfrenta con el pecho y con la frente bien en alto. Y con documentación y con el debido proceso que hemos acercado en su momento a la Fiscalía, que está en manos de la Fiscalía. Toda esa documentación, incluso la confidencial. Por lo tanto, a partir de eso y del nuevo Fiscal General del Estado, se están dando movidas en el sentido de imputar a nuevas personas, de abrir nuevas carpetas fiscales, de reasignar fiscales que investiguen, etc. E indudablemente eso está creando una situación de zozobra en ciertos ámbitos de la corrupción y de la delincuencia. En ese marco, siempre estuvimos recibiendo algún comentario, alguna amenaza, etc. Y en los últimos días se ha recrudecido, le decía yo, al punto tal que ayer, incluso al terminar la conferencia de prensa, se me acerca una persona y me transmite la amenaza a que haces referencia con respecto a medidas de ese tipo que tendrían la intención o la decisión, no sé, ¿verdad?, de llevarlo adelante. Lo único que quiero dejar en claro es lo siguiente. Los informes de la ley camerales son informes que en realidad tocan a muchos sectores. Estos bailan de diferentes ámbitos, porque son las redes delictivas, las instituciones, los funcionarios corruptos y un sector privado también sinvergüenza que está detrás de este tipo de cosas, ¿verdad? Y lo único que tienen que saber ellos es que los documentos confidenciales que están en la fiscalía, pero que también les puedo asegurar de que si algo ocurre, está a un teclado de salir públicamente todos esos documentos, a pesar de la obligación de confidencialidad que la ley otorga a eso, si algo llegaran a tomar como iniciativa, que espero que no ocurra por el bien de la República y por el bien del proceso electoral que ahora está en curso y que esperemos que sea pacífico y que la gente, la ciudadanía, elista a sus gobertantes respectivos y en lo posible que un cliente anterior sea el próximo presidente de la República. O sea, ¿cree entonces que a medida que nos aproximemos al 30 de abril se van a ir recrudeciendo este tipo de situaciones, como que se busca enturbiar el proceso, senador? Yo creo que hay una intención de enturbiar el proceso y te digo, información no confirmada, yo siempre soy muy responsable en prestar las cosas tal cual son, pero información no confirmada que yo tengo es que existen sectores interesados en suspender las elecciones o de no reconocer los resultados electorales. Es decir, entonces hay que ir con mucho cuidado, hay que tener prudencia, hay que cuidarse, que no se atienda límites que no queremos que suceda más en nuestro país y que la democracia sea una fiesta donde elijamos en realidad el mejor proyecto y el proyecto de cambio para nuestro país. Ahora, esa amenaza a la que hace mención, usted tiene identificada de qué sector provienen y de qué manera se van concretando o siguen caminando esas amenazas. Bueno, la de ayer en particular fue con una conversación escrita de una persona que vino del interior a hablar conmigo. A ver, ¿cómo fue eso? De una persona en concreto que vino a hablar del interior conmigo. ¿Y esa persona fue quien te acercó prácticamente esta amenaza? Así es, sí. ¿Pero qué le manifestó concretamente de lo que se pueda saber, al menos, senador, porque estamos hablando de una situación bastante grave? Y es muy grave, es muy grave, es muy grave. Claro que es grave, pero yo ya comuniqué, vamos a decir, a las autoridades correspondientes, ya hablé con... Nosotros tenemos policías retirados y el comandante es retirado también. Hemos conversado también con ellos, me han dado las recomendaciones correspondientes y vamos a tener cuidado. Claro que tenemos miedo, sí, claro que sí tenemos miedo. Pero si creen que eso nos va a paralizar, que se quiten de la cabeza. Doctor, en este caso, ¿usted lo conocía a esta persona? Sí, lo conocía. Sí, lo conocía. ¿Y él fue directamente el que te dio ese mensaje y salió posteriormente de donde estabas? Es así, es así. O sea, ¿vino enviado por quien emitía esas amenazas? No sé si enviado o... Esto uno nunca sabe si es el enviado o si es una persona que quiere preocupado por la seguridad. Uno, ¿verdad? Uno no sabe eso y no puedo colaborar. ¿Y esto ya está a conocimiento de la Fiscalía General, por ejemplo? No, porque esto está siendo trabajado por todo el equipo nuestro que tenemos gente que entiende de estas cosas y dejo en manos de ellos. Yo estoy ahora en recorrida por el interior del país. Estamos haciendo una gran gira por Itapúa, distrito, por distrito. Desde las seis de la mañana estamos recorriendo ya. Y bueno, estamos en eso. Doctor, ¿usted cómo sintió esto? ¿Que el mensaje es como para avisarlo de que están preparando algo en contra suya o que directamente lo amenazó? Me transmitió una amenaza directa. ¿Más bien en su rol de parlamentario y como quien encabezó esta serie de investigaciones a nivel de la Comisión Parlamentaria? Creo que sí, ¿verdad? Porque los términos en los cuales se expresó fue porque le perjudiqué a varios. Ah, ¿cómo se dice? Cabaraitire. Cabaraitire. Y bueno, esperemos que se recauce la cuestión, que se pueda evitar cualquier episodio. Y cambiando un poquito de tema y para cerrar el contacto, senador, ¿cómo está Fernando Lugo? De salud, digo. Bien está, bien está. Yo estuve ayer a la mañana, yo estuve ayer con él. Bien está, ¿sabe qué está? Yo estoy muy contento, está caminando, habla, se reconoce, conversamos. Su expresión, como siempre estoy explicando, es breve, se tranca un poquitito y después continúa, etc. Pero bien, lo veo muy bien realmente, como médico orgulloso de cómo está él. Y espero, en este punto, espero que ya pase el 30 para que la actitud con él sea un poco más humana y que termine un poco esta etapa de esfuerzo en tirarlo a él a competencias políticas impustanciales. Le tengo que ser más humano en el caso. Claro, totalmente. Ahora sí, por ultimísimo, ¿cuántos parlamentarios, senadores, diputados, pretenden lograr ingresar el movimiento que ustedes encabezan? Mira, nosotros queremos meter 45, ¿entendés? No, pero hablando en serio, pensaba que no es fácil. No, no, es fácil absolutamente, pero nosotros tenemos la expectativa de que entre parlamentarios de la lista 40 y parlamentarios de la lista 10, por lo menos en la Cámara de Senadores, estaremos superando el número de 10. ¿El número de? 10. Ah, bueno, perfecto. Entre los dos equipos. Entiendo, sí, 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 entiendo. Bueno, senador, le agradecemos el tiempo, muy gentil, cuídese. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Adiós, senador Jorge Querey. 8.29. Sí. Sí. No. No. Número. No. 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 Gracias por ver el video.